Viste una tortuguita acá, mirá. Pasa por el ladito, está volviendo. Está muy cerca. Camino... ...al lago verde, algo así. ...al lago verde, algo así. ¿Esto es nada más? ¿Ah, no? Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja! Te pones que no... ...allí a este lado. ¿Lo guarda aquí? ¿No? ¿Se te queda ahí? No, acá no hay. No. En el otro. El que fuiste ayer. Ayer los vi, pero no había muchos. No. Pero habían tres. Sí. O cuatro. Bueno. 180 metros, decía. Sí. Vamos a ver qué hay. ...